Fue el primer hit que me dio, hablando de béisbol. Hit. ¿Cuánto se sentí en metros? Serían 9 por 0.254. 0.0254. ¿Cuánto? 0.254. 0.286. 0.286. 0.286. 0.286. 0.286. 0.286. 0.286. ¿Cuánto es su diámetro? ¿Cuánto es su diámetro? La longitud del diámetro es el índice B. Esto entre pi. ¿Cuál es más pequeña en circunferencia? La del béisbol. 0.2 metros contra 0.3. La del béisbol. 0.2. 3. ¿Cuál es la...? ¿Cuánto? ¿El diámetro? 0.23 metros entre aquí. ¿Cuánto? 0.07. 0.07. 0.07 metros. 0.07. 0.07. 0.07. 0.07. 0.07. Me acuerdo que les mostré unas imágenes de pelotas sobre la balanza, donde medimos en otras ocasiones, con otro grupo de sus compañeros, medimos la masa de pelotas de dentro de esta pelota del béisbol, que tiene las dimensiones oficiales. Por lo tanto, esta pelota debe tener una circunferencia de 23 centímetros o 0.23 metros y un diámetro de 0.07 metros. ¿La masa de cuánto es de acuerdo a la medición que se hizo con la balanza y que se mostró en la imagen? ¿Si la notamos? ¿Cuánto? 136 gramos. 136 gramos. O 0.136. Vamos a ponerle 14. Estoy redondeando al segundo decimal. 0.14 kilogramos. No estoy usando kilogramos. La masa es menor que la de softball. El volumen. ¿Cuál es el volumen? El volumen de la resta. ¿Otra vez? ¿Otra vez 32? 8. ¿Sí está bien? No. 0.31. Ah, 0.31. 0.38. ¿Qué? 0.38. ¿Qué? Metros cúbicos. Lo hiciste en metros, ¿no? 0.09. Ah, pero este es el diámetro. La fórmula del volumen Usa el radio Que sería el diámetro entre 2 O sea 0.45 0.45 al cubo por pi Por 4 entre 3 Y te digo esto Los demás obtuvieron lo mismo Lo hicieron Recuerden que la ciencia Es una Forma de pensar De hacer las fotos para conocer Lo hacemos de manera Crítica Y lo hacemos de manera Escéptica Es decir, no nos creemos lo que nos dicen No te creo Yo tampoco te crees Eso es bueno, yo tampoco me creo Por eso estamos haciendo este ejercicio Estamos poniendo a prueba esto Pero además es una actividad Colectiva, es una actividad social Se tiene que hacer No por una sola persona Lo tienen que hacer por grupos de personas Que repitan La actividad Y que valía A través de la verificación De la obtención De las mismas observaciones Y resultados Que lo que estamos haciendo Es probablemente cierto ¿Por qué digo probablemente? Porque además Debemos aplicar métodos de probabilidad Tenemos que hacerlo estadísticamente válido Tenemos que usar herramientas matemáticas Como en la algebra que estamos usando La aritmética De la suma, resta De la división ¿Bien? Entonces por eso es que lo estamos haciendo Todos en el grupo Para poder contrastar Para poder verificar porque somos escépticos o debemos ser escépticos entonces, ¿cuál sería el volumen de la pelota de béisbol? si el diámetro es 0.07 metros el radio sería 0.035 metros al cubo por pi por 4 entre 3 0.17 0.17 0.17 metros cúbicos la densidad ¿qué es la densidad? dice aquí que la densidad es la medición de cuánta masa está ocupando un volumen determinado por ejemplo, la masa que está adentro de esta pelota de béisbol incluida a su superficie la masa que está en esta pelota de béisbol incluida a su superficie esta de softball y esta de béisbol se ve más grande la de softball ¿qué será más peligroso? ¿un pelotazo de softball o un pelotazo de béisbol? ¿por qué esta le dicen soft y esta le dicen que? no sé por cierto, ¿sí la sentiste suave? depende de donde me pegue ¿sí la sentiste? ¿es que son iguales? ¿se vea suave por la textura? ¿es que son iguales? ¿es que son más pesados? ¿estamos hablando de peso? ¿estamos hablando de dólares? ¿de libra y terlina? ¿de peso mexicano? no estamos hablando de peso ni de pesos estamos hablando de masa masa volumen longitud densidad la densidad dice aquí ¿qué es eso? y es una medida o una cantidad que se deriva del cociente masa entre volumen ¿cuánta masa hay en este volumen? es lo que significa masa entre volumen decimos aritmética tenemos la masa hagamos tortillas tenemos la masa la cantidad de materia que ocupa la pelota de softball tenemos un volumen punto dos entre punto treinta y ocho cero punto cincuenta y dos ¿qué? kilogramos kilogramos en cada metro cúbico ¿y en la pelota de béisbol? cero punto ochenta y dos kilogramos en cada metro cúbico a ver, es masa entre volumen punto catorce entre punto diecisiete punto catorce ¿qué pensé que quiera? punto catorce sí, creo que era punto ciento treinta y algo ¿no? según por acá 136 pero redondeamos al segundo origen son valores aproximados estamos teniendo errorcitos en los últimos decimales pero la idea es llegar a esto la densidad es la cantidad de materia en un volumen dado en un espacio tridimensional es más que tiene la pelota de béisbol la pelota blanca que la pelota amarillo amarajada de softball tiene más masa la pelota de softball que la de béisbol es más grande en el espacio tridimensional que la pelota de softball pero las densidades me dicen que es más masiva es más masiva es más masiva la pelota de béisbol que la de softball por unidad de volumen por cada metro cúbico hay más materia en la pelota de béisbol que la pelota de softball por eso es más masiva esto la densidad me habla de la cantidad de materia en el espacio y por eso es más peligrosa esta pelota de béisbol que esta pelota de softball cuando estaba en un volumen los reglamentos actualmente de estos deportes establecen que el béisbol se debe jugar en el caso de los juegos de deporte infantil todos los niños que están en el cuadro deben usar casco en los adultos profesionales los bateadores usan casco el bateador es el que esta mas expuesto porque el lanzador esta enviando de la pelota y a veces se le hace a la hechueca y va a la cabeza el bateador el que recibe la pelota el receptor el catcher el receptor también usa un peto y un casco con una careta y el que esta atrás es el lánitro referido el ampalla un pire y se expide también tiene un peto casco y careta en el softball no si el receptor usa careta y casco pero el bateador usa una porra ocasionalmente si llega a usar casco porque de cualquier manera duele y si puede lastimar porque es una densidad relativamente grande un 30% menor que la de béisbol pero a ver oye por cierto el lanzamiento fue estilo softball porque si no lanzo por arriba del brazo sale si es que todavía no hemos hablado de eso pero a ver como giras si coso mano no se trajo manotas así me decía una compañera de la carrera hay manotas no se por qué si tengo los dedos muy largos mi problema es comprar guantes a la medida ok entonces ya tenemos un concepto nuevo que es una cantidad derivada la densidad entonces como esto hay cantidades de estas importantes porque por ejemplo nos dan información sobre la naturaleza de la materia por ejemplo los metales como el aluminio el hierro el globo el oro y la roca calcárea la calcita la península y un ratán vaya están hechas son de parte salvo la roca calcárea que es un compuesto las demás son elementos químicos metálicos y más allá de la apariencia visual el oro es amarillo el plomo es gris oscuro el hierro es gris más claro y el aluminio es todavía más claro ¿en qué se distingue? en su densidad es más denso el oro que el plomo el hierro que el aluminio por ejemplo comparemos con otros materiales el hierro el hierro tiene una densidad de 0.92 la madera de pino 0.5 la gasolina 0.7 el agua 1 un kilogramo de agua entonces ocupa un metro es kilogramos en diametros es kilogramos en diametros es kilogramos en diametros es kilogramos en diametros bueno 1 el agua de mar 1.03 es más lensa el agua de mar ¿por qué? porque es una mezcla el agua este es el agua sola agua con agua en agua y esta y esta es agua con cosas mezcladas cosas disordes como por ejemplo el prurbo de sodio que es el compuesto más abundante que se mezcla con el agua el agua en agua el mercurio es también un metal con una densidad de 13.6 comparado con los otros metales ¿cómo está? no denso denso estamos hablando de densidad que no hemos hablado de peso hermana este y otro también el aire .0013 el hidrógeno .0009 las unidades aquí están en gramos entre centímetro cúbico más entre volumen en otras palabras en el caso del agua un gramo de agua ocupa un centímetro cúbico las jeringas más grandes que se usan de manera clínica en manos no en caballos en manos ¿qué volumen tienen? ¿cuál es el hidrógeno? ¿cuál es el hidrógeno? ¿cuál es el hidrógeno? digamos de uso un uso uso doméstico clínico doméstico no en hospitales 10 centímetros 10 centímetros 10 centímetros si ya volúmenes más grandes se aplica solamente por profesionales certificados médicos enfermeros en clínicas hospitales en casa no lo debe hacer pero la que diga que le mandan a uno para cuando tiene una infección 10 centímetros es lo máximo hay de 3 a 10 centímetros cúbicos si le ponemos agua le caben hasta 10 centímetros cúbicos ¿cuánta agua es en masa? 10 gramos 10 gramos ¿cuánto es un litro? ¿cuánto es un litro? ¿cuántos centímetros cúbicos son un litro? espectacular 100 100 100 100 100 100 son 1000 digamos estamos en 1000 litros 1000 litres son un litro 1000 litros son un litro 1000 Miltes son un litro Cuando estamos hablando de cantidades muy grandes Podemos usar la notación La notación exponencial De la cantidad Por 10 al La potencia del número de ceros Por ejemplo O de puntos después del punto Dígitos después del punto decimal Eso en cuanto a las cantidades O de magnitud, correcto Pero queremos llegar al movimiento Objetos en movimiento Y ya hemos hablado de Velocidad Bueno, la posición Posición Velocidad La posición se define Dependiendo del sistema de referencia Si es un sistema de referencia De una dimensión Típicamente llamamos la dimensión X Turururu, turururu Entonces, la visión es conocida En un sistema de una dimensión Estaríamos hablando de la posición En X En el sistema X Bien Si fueran dos dimensiones Tendríamos que agregar A 90 grados El eje de Y O la referencia Y Entonces, ahora tenemos un sistema De dos dimensiones Un sistema cartesiano Y una posición Por ejemplo, aquí Estará definida por Su longitud Del punto X Uno, vamos a decir Al origen Al origen Y La Longitud Del origen En Y A Y Uno Correcto Entonces La posición se define Indicando Las Las longitudes En X Y En un sistema Tridimensional Sería Pues Con un eje Z Perpendicular Al plano XY Sería Entonces X Y Z Ahí es el mismo La posición La velocidad Ah, y la diferencia Entre posiciones Sería la longitud La diferencia Entre posiciones Sería la longitud La velocidad ¿Qué es? Es una cantidad Derivada Pero Hay problemas Que se Confunde Con otro Concepto Velocidad Aquí dice Velocity Debe ser Velocidad ¿Y entonces ¿Qué es? Speed Rapidez Rapidez Es más Vamos a poner Al revés La rapidez Rapidez Y Velocidad La rapidez Es simplemente La relación Entre la distancia Y el tiempo Por ejemplo La distancia Entre el origen Y este punto X1 Y1 Y el Origen X0 Y0 Sería Esta La longitud Sería La relación De la rapidez Rapidez Es igual A Longitud Entre Y1 La longitud La diferencia Entre los puntos Esto es igual A la distancia De Vamos a ponerlo En el primer sistema De la diferencia En el negro X0 Sería entonces La diferencia La diferencia Es delta Entre X Y T Por cierto Z Sería el tiempo Inicial Y el tiempo Final Sería entonces Delta T Nada más Esta magnitud Esta L Esta L L Entre T Igual A delta X Y delta T Aquí Cuidado Con lo que vamos a ver En la pantalla Porque Me dice Que la Velocidad Se define Como Las unidades Serían Las cantidades Serían Distancia Tiempo Y las unidades Cuáles son Metros Entre segundos Estas son Las cantidades Estas son Las unidades Las unidades Pero Las unidades ¿Qué es la velocidad? Aquí me está diciendo Que es delta X Entre delta T O sea Lo mismo que puse yo aquí Pero hay una pequeña diferencia La velocidad La velocidad En realidad es La Magnitud De la longitud Pero Indicándome Aquí estamos hablando De un cambio De posición De un objeto En este caso De la pelota De X0 A X1 Y entonces Tengo esta Magnitud De longitud De cambio De posición La pelota Estaba en dos posiciones Aquí y allá Y la magnitud De ese aquí y allá Es de tanto Metros Pero no me está diciendo Si la pelota Pasó de X0 A X1 O de X1 A X0 Es lo mismo En este sistema De referencia El cambio De posición Nueva vez He dado De izquierda A derecha O de derecha A izquierda Cuando considero Eso Que es El sentido Del cambio De posición Este Hacia acá Y de otro Entonces Estoy diciendo Hacia dónde Se está dando El cambio El cambio Puede ser De X0 El inicial Sería Posición Inicial No Posición Final Menos La posición Inicial La diferencia En la posición El cambio En la posición Sería El movimiento Entre El tiempo Final Menos El tiempo Inicial Aquí hay dos Posibilidades Ahora lo voy a poner En azul Para ver En cierre La posición Inicial Puede haber sido La posición Final Puede haber sido X1 Y la posición Final O inicial Perdón X0 Entre T1 Menos T0 Y esto es igual A la velocidad Digamos Hacia la derecha ¿Ok? Esto es la velocidad Hacia la derecha La otra opción Es que haya sido La velocidad La posición Final X0 Y la posición Inicial X1 En el tiempo Final T1 Menos El tiempo Inicial T0 Porque el tiempo Es Otra dimensión Y solamente Tiene una dirección Y eso depende De algo que vas a ver Más adelante Más adelante Lo que dicen Algunos físicos Que no se que fuman ¿Ok? Yo no fumo Esto entonces Este delta X Es igual a esto Entre delta T Se distingue De la de acá arriba En que me está diciendo Hacia dónde Se va Hacia dónde Sambre De la posición En ambos casos Curiosamente Derivada Que tiene una magnitud De un valor numérico Y tiene un sentido Una dirección Con sentido definido Por lo tanto Por lo tanto Es un vector Es una cantidad Vectorial Las cantidades De Pueden ser Las cantidades Derivadas Que tengan Estos dos elementos Estos componentes Una magnitud Y una dirección Son cantidades De todas Las cantidades Que no tienen Más que la magnitud Como la rapidez Me dice la Diferencia de posición Entre las dos Que ocupaba el objeto La longitud No me dice Cómo cambió Simplemente Es que existe Esa longitud Medible En magnitud Como la rapidez Esta tiene magnitud Son Cantidades Escalades Hay dos tipos De cantidades Entonces En función De esas propiedades Si tienen magnitud Y o no Tienen Dirección Las cantidades Que tienen Dirección Son cantidades Vectoriales Y las cantidades Que no tienen Dirección Son escaladas Esto es importante Porque se nos va a decir Por ejemplo ¿Hacia dónde Se va a mover La pelota? ¿Cómo se mueve La pelota? ¿Por qué Se mueve La pelota? Hasta hoy Hicimos Revisión Del cambio De posición En función Del tiempo Y eso sería El movimiento Eso es El movimiento Bien Estas imágenes Las compartí En el grupo De los representantes De la Significativas Del tema De hoy Porque Lo que me muestran Es Posible Movimiento De una Persona Que quiere Atravesar Un río En una Canoa Remando De una Orilla A la Otra Ah bueno Que padre Es diferente Remar En un Lago A remar En un Río ¿Por qué? Cuando quiero Remar En un Río Para atravesar De un Lago A otro Si quiero Ir De punto X Y Inicial Al Y Final Alguien Diría Para allá En línea Recta ¿Entiendes? ¿Si? Pero Si esa persona No entiende Que el agua Se mueve En un río Y que el agua En el río Interactuar Con la Canoa Pues a lo mejor No va a llegar A su destino Deseado Va a llegar A otro lado Porque Porque Quiere cambiar De posición En un Tiempo Es decir Cambio De posición De tiempo Quiere atravesar Los puntos Del río En un Tiempo Dado En la Rapidez Quizá Lleguen En el Tiempo Estimado Pero Quizá Por acá ¿Por qué? Porque el agua También se mueve El agua En la que está La canoa También se mueve Y la canoa Se mueve Junto con el agua ¿A dónde Va a llegar La persona Que está Rebando? Depende De No de la Rapidez Con la Que Rebando No Depende De la Rapidez Con la Que Rebando Y la Rapidez Con la Que se mueve El agua En la Que está Soportada La canoa O podría Ser No sé Un ave Que quiere Volar De un Árbol A otro Y hay Viento A lo mejor Te ayudan En el árbol De junto Porque El árbol Está soportada En el aire Como la Canoa Está soportada En el En el Agua También Si no Va remando Si va nadando Por ejemplo ¿Han nadado En ríos Algunos de ustedes? ¿Han nadado En la playa? En la playa En la playa De un océano Del mar No de un lago En los lagos Es difícil Encontrar Movimiento De agua En las playas Es muy importante Entender Que se comportan Los mares Se comportan Como lo que hay Agua En movimiento Y entonces En lugar de terminar En la playa De lo que se quedaron En la playa De lo que De junto Estaba llenando Hacia la playa Y terminé En otro lado Porque el agua Me llevó Entonces Debo yo considerar Esto Porque la Canoa Se mueve Con una velocidad Y la velocidad Tiene dirección Y sentido Magnitud Y sentido Y el agua Se está Comiendo También Tiene Una magnitud De la velocidad Una dirección Y un sentido Finalmente Ampas Son cantidades vectoriales Y las cantidades vectoriales Se suman Las cantidades vectoriales De la misma velocidad Se suman En este caso La suma Es una suma geométrica La suma geométrica Sigue La regla Como es Como la Tiene forma De un triángulo En el diagrama De las De las velocidades Tenemos que aplicar Ahí Alguna Principio O fórmula Matemática Que nos ayude A determinar La velocidad Con la que realmente Se está pasando Del punto Y O Al punto Antes Y 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 En el X Pasa Del X Inicial Es un movimiento En dos dimensiones Es un movimiento En un plano No es una línea recta Es un movimiento En 2D No es una D Porque el agua Se mueve El canoista Se quiere mover En Y Pero el agua Se mueve en X Finalmente El canoista Se va a mover En Y 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 Es un movimiento En dos dimensiones En los movimientos En dos dimensiones Las cantidades De los fenómenos Presentan esta Paraquimística ¿Qué La herramienta matemática Podrían usar Para tener Esta velocidad Real A la que se llama Resultante Cuando sumamos Vectores La suma de Vectores Nos da Resultantes Valores De cantidad De resultantes ¿Qué fórmula Podrían usar En matemáticas Tenemos un triángulo Y un triángulo Con un ángulo Oreto Pitágoras Nos podría decir Pero como Pitágoras No está aquí Usted se tiene que acordar Y si no consulten Los últimos En cuanto Consulten En el interés Estamos a usar Aquí El teorema El teorema De El teorema De Hemos llegado A la concepción Del movimiento En dos dimensiones Lo último Que vimos En la clase Pasada Fue La Gravitación De los objetos El salud La caída De los objetos De objetos Que tienen Masa Como la flota De mismo Con la flota De softball Masa Masa De la densidad Sin considerar La densidad Y vimos Que ¿Cuál tiene Más masa? Más masa La de softball Menos masa La de baseball Si las debo Que hay un tiempo ¿Cuál que hay? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La de baseball? ¿Entonces depende Depende del tamaño O depende De la masa Depende de la masa Depende de la densidad ¿Cuál fue la pelota Con menos masa De las que les mostré En la clase pasada? La de ping pong La pelota La pelota que tiene Más masa Es la de softball Incluso Todavía más pequeña La de ping pong Que la de baseball También es blanca La tiene costuras O tiene una costura ¿Cuál caerá? ¿Cuál caerá? ¿Cuál caerá? ¿Cuál caerá? Igual Cayeron juntas Pero hay Otra característica De este fenómeno Y es el que les quiero mostrar Aquí Espero que corra Porque yo por la mera hora Siente fallar En 1971 Dos astronautas Que estaban en la luna Hicieron un experimento En la misión Apolo 15 El astronauta David Scott David Scott De la NASA Es del ámbito De la fuerza aérea La mascota De la fuerza aérea Es el alpón Lleva una pluma Del alpón Y fue a hacer Investigación geológica Lleva a su martillo De teólogo Un martillo de aluminio Que como de no sepan De los objetos Entonces Recordaba Galileo Que dice que Eso es un experimento Sobre la caída De los objetos Y eso es un experimento En la luna Con un martillo Que es más pasivo Que una pluma Y los dejó caer juntos Y cayeron Dice que Galileo Tenía razones Lo que Encontró Alguien diría No, pues que Para hacer eso Que hice yo Con la pelota Él fue a la luna Tenía más presupuesto Ahí fue Y bueno Podemos usar A la NASA No es necesario A la luna Lo hizo Brian Cox En un laboratorio De la NASA Recientemente Para un programa De la BBC Es aquí en Corvo Esa es La cámara de vacío Más grande Que hay en el En uno de los Laboratorios de la NASA Donde prueban Los satélites Extendían al espacio Cuando se hacen pruebas Sacan todo el aire Y hacen pruebas De si el satélite Funciona bien En el SAM Le prestaban La cámara de vacío A Brian Fox Y a la BBC Igual solo nos habría prestado Pero con la BBC Atrás Se la prestaba Voy a adelantar Muy poco Porque lo que hizo Fue Acá está Acá está Reproducimos en el experimento De Galileo Pero con una Una bola de higa De boliche Y un conjunto De plumes ¿Qué cayó primero? Una bola de boliche Luego lo que hicieron Fue Sacar el aire Por eso Dicen Salgan 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 Dicen que tardan Tres horas En vaciarla Cuatro Tres Dos Uno Sin aire Como en la luna Un cámara Lenta Para que sea Una seleccionada Dicen que la ciencia No es divertida Bueno Podemos hacerlo Con toda la infraestructura De la NASA O con toda la infraestructura De la UAM De sus profesores Y de sus alumnos Y Tengo aquí Las hojas Bueno La hoja Que restaste Que está cortada La mitad Si las dejo caer En cuentas Si dejo caer En la prosa De la historia ¿Qué pasa si Cambio la posición De la hoja Sin tener que vaciar El salón Imagínense Simplemente Cambiando la influencia Del aire De ahí La importancia De los vectores Puedo ver Que ambos Cayeron juntos Cuando la masa La protesta Evidentemente Más de donde quedaba Más alto Del aire Hoja de papel Una identificación Horizontal Y Bueno Hay otra forma De hacer que el experimento Salga A la primera Lo que pasa es que El aire está en movimiento Aunque sea muy leve Y insigne En el movimiento De las cosas Que con las interactúas Pero si reduzco La influencia Del aire En la hoja De papel ¿Qué sucede? Se comporta La hoja De papel Como la pelota Cae en punta Al menos Durante un momento Van a caer Las dos Al menos Un fin de trabajo Cayeron Porque Reduce La influencia Del aire Me demuestro Entonces Los experimentos Lo vamos a ver Más adelante Por hoy Por hoy Terminamos Nos vemos Para la próxima clase ¡Gracias!